El balance que hacemos es altamente positivo y tenemos varias cuestiones para destacar. Sobre todo de que Marco Juárez comenzó en la provincia de Córdoba con el cambio por el cual se viene bregando desde el PRO hace mucho tiempo y de este proyecto que lleva adelante el ingeniero Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que pretende extrapolarlo a todo el país. Y como referente del PRO local, bueno, por supuesto nos sirve de mucho. Se deja alguna de las premisas que por ahí el ingeniero Macri venía planteando que es que se puede gobernar sin una pata peronista, como muchos dicen. Bueno, se ha demostrado que se han podido hacer ahí este tipo de cuestiones y bueno, nos estamos preparando para trabajar en el departamento de Unión, en la parte que nos corresponde. Y bueno, por supuesto, hemos estado colaborando con la campaña de Pedro de la Rosa, hemos estado trabajando desde aquí en la apoyatura logística. Y bueno, por eso nos sentimos también un poquito parte de ese triunfo que ha tenido Pedro. Con respecto acá a Belville, ¿hay posibilidades de una alianza? ¿Ustedes ya mantuvieron una reunión? Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos un espacio abierto al diálogo, somos frentistas por naturaleza, esta creación del espacio del PRO y yo también desde las raíces del UCD venimos con el mismo concepto. Hemos tenido una primera reunión informativa en donde comenzamos a charlar un poquito, seguramente en el futuro tendremos otra y sí, estamos dispuestos a establecer las bases para poder generar un cambio en la sociedad que lo está requiriendo. ¿Y cómo les fue en esta primera reunión? ¿Porque se dijo que hubo algunas rispideces? No, no fue una primera reunión muy liviana, sin tratar de ningunos temas en profundidad, nos conocimos, nos presentamos, si bien ya nos conocemos todos, bueno, cada uno fue planteando la postura de su espacio político, del ámbito que representaba. No, 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 yo por lo menos no tengo ninguna rispidez porque tampoco se definió absolutamente nada, fue una primera reunión informativa y bueno, esperamos a la próxima como para ir ya ahondando un poquito más en algunas cuestiones más estructurales. O sea, acá, bueno, como debe haber ocurrido en Marcos Juárez y en todas las alianzas, alguien tiene que ceder el puesto de intendente, ¿no? No, seguramente, porque la candidatura de intendente es una sola, pero no, todavía estamos muy lejos, falta mucho para que comencemos a hablar de nombres, tenemos muchas cuestiones que ponernos de acuerdo antes de definir un nombre y dado el hecho de que acá se estará votando seguramente a partir de septiembre del año 2015, estamos a un año que todavía es una eternidad.